¿Cómo piensa reestructurar la deuda? En la cual le decimos que no estamos de acuerdo o le estamos de acuerdo. En este caso todos estuvimos de acuerdo con la reestructuración de la deuda. Lo que se tiene planeado hacer es que la deuda lo que quiere hacer es pagar menos intereses. Ahorita están en préstamos a corto plazo y con intereses muy altos. Entonces lo que quiere hacer es reestructurarla a un largo plazo, bajar los intereses prácticamente, los bajaré a la mitad. Entonces creemos que realmente es pura matemática financiera la cual nos va a ayudar y va a ayudar también al municipio.